O sea que esto está oscuro, oscuro, ¿verdad? Hombre, tan oscuro que... Que lo han cerrado por el viento. Lo han cerrado y mira, pero está tan oscuro que da miedo. Mira. Ahora se mete por Velázquez. Velázquez. Mira cómo va. A ver si... Mira Velázquez. Azulitos, azulitos. Mira los azulitos que hay. Son los Tres Reyes Magos y unas bolitas. Calle Velázquez. Si no me llevo a quitar el aire, me muero. Qué cantidad de...